¡Suscríbete al canal! Así que lo mejoran, ¿vale? Mejoran el movimiento del asesor, mejoran pues algunas de sus mecánicas, también su árbol de habilidades también lo mejoran bastante, reducen el coste de muchas habilidades y cambian ciertas cosas como cómo coger los recursos, el tiempo que tardan las esferas en regenerarse, en fin, cositas. Parche nuevo, Cave and Critters, ¿vale? Se llama así el primer parche de contenido gratuito de este juego, añade cuatro cuevas, las cuevas son donde está, por ejemplo, la frutilla, o donde está... ¿cómo se llama? O donde está la semilla, ¿entendéis, no? Que rompes un tal y sale una cueva entera, pues eso es una cueva, ¿vale? Han añadido cuatro nuevas que no sé qué hace. Creo que una es una bomba, por lo que estuve viendo en el tráiler, es una bomba que rompe en las cuatro direcciones cardinales y está bastante OP, ¿vale? Y las otras no sé qué son. Luego ha añadido Critters, que son como criaturas o... sí, alimañas, pequeñas criaturas que van como romeando, 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 rameando, que van como rumiendo, ¿no? Ahí moviéndose por las minas. No sé si tienen algún tipo de utilidad, no lo sé, pero bueno, los veremos posiblemente. El escudo ahora se puede sobrecargar durante las batallas, antes no se podía. Han cambiado el doble láser, la velocidad y el daño. Ya veremos cómo. Dice cómo afecta la velocidad de movimiento y el daño al doble láser. El doble láser estaba rotísimo, ¿vale? Y bueno, el asesor y demás. Luego, pues, fixes de cositas y ya está. Vamos a hacer una run, ¿vale? Pero haremos una run con el láser. Me apetece mucho jugar el láser. El asesor. Y de mascota, me apetece ponerme el kiwi, tío, que es muy lindo, tío. Luego, el escudo. Podrías ponernos el repelente. El repelente me gusta muchísimo, así que me voy a poner el repelente. Y... continuar. Luego, en dificultad, vamos a ponerlo en difícil. En tamaño del mapa, mediano, está bastante bien. Ciclos largos. Y ya está. Vale. A ver qué tal, gente. Hay que buscar sobre todo las cuevas y demás, ¿vale? No me acuerdo cómo funcionaba el asesor. Ya no me acuerdo. ¿Cómo era esto? Vale. No me acuerdo cómo funcionaba. ¿Y cómo las disparabas? ¿Cómo disparabas las cosas? No me acuerdo, gente. ¡Ah, vale! Ya me acordé. ¡Ja, ja! Lo rompimos aquí. Vale, un poquito más por aquí. Perfecto. No soy muy fan del asesor, ¿eh? O sea, de verdad. Soy honesto con vosotros. No soy muy fan de este personaje. Vale. ¿No podías tirarlo como un conjunto? Espérate. ¿Podías recogerlo de un botón? Vale. Joder, qué mal estoy jugando, tío. Qué mal estoy jugando. Esto nos viene bien. Vale. ¿Qué era esto? La salud del domo. Vale. Mejoramos al asesor, tío. A ver. ¿Qué han cambiado del asesor? Han cambiado... Han reducido costes de muchas habilidades, ¿eh? Mejora tu generador de gravedad para moverte más rápido. Mejora el daño que la esfera cinética realiza. Venga, lo de la esfera genética. Cinética. Madre mía. Se me ha acabado la pelota, ¿eh? ¿Cuánto tarda en la generarse la pelota? Unos cinco segundos, ¿eh? No está mal. Vale, mira. Ahí hay cositas. Se viene pelea ya. Vale. ¡Muere, guarro! Solo dos recursos nada más. Vale. Mira, tenemos ya un chip, tú. Y recursos también. Vale, me importan más los recursos, ¿no? Es que con el asesor no sé picar, tío. Y esto lo digo en serio, ¿eh? O sea, con el asesor no sé cómo... Minar. No sé cómo seguir... No sé qué estrategia de minado seguir. De verdad. Con el otro personaje... Línea a línea. Vale. Me resulta bastante complicado saber cómo minar. Al menos que en lugar de horizontal hacerlo en vertical... ¿Veis? Así. Y descubrir cositas. Cositas, gente. Cositas. Pero me resulta bastante difícil, ¿eh? Vale. ¿Puedo soltarlas? Sí. Hombre, también puedes simplemente minar como con el otro personaje, ¿no? Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, coño? Se ha quedado pillado ahí en la esquineta. Puedo tirar el chip también, ¿no? Vale. Condensador... Brocakin... El Brocakin estaría guapo, tío. Venga, a trabajar. Vamos a mejorar el láser de una vez. De una. ¡Tus muertos a caballo! Joder, cómo tardo, ¿eh? La vía estructural. El número de oleadas no me interesa por ahora. Los recursos no están mal. De esto, esto... Venga, va. ¡Eh, Brocakin! ¿Dónde está Brocakin? Ah, está allí. ¡Grande, Brocakin! Pero, oye, me eres más útil. ¿Solo dos recursos? ¿En serio? ¡Joder! No me gusta el asesor. Es que me parece tan lento, tío. Y se ha dormido. Ya Brocakin. ¿A vosotros os gusta este personaje? ¿Cómo lo cojo, coño? ¿Cómo lo cojo? Ah, sí. Yo tengo muchos sentimientos encontrados con el asesor. Demasiados, tío. Yo entiendo que si lo dominas, igual es un personaje OP, ¿sabes? Y sobre todo si te sale, por ejemplo, el teleport. El teleport. El... El ascensor. ¿Qué hace? Ahí, Gatai. Suéltalo. O sea, el tema del... Del ascensor es muy OP con este personaje. Súper, súper, súper OP, tío. Pero claro, ahora vamos a hacer una run sin ascensor. A ver. ¿Te marcas unos golazos con este personaje? Es increíble, tío. Vale, ¿qué deberíamos mejorar? ¡Ay, la mosca! Al asesor. Debilitar a Brocakin. Brocakin no estaría mal mejorarlo, ¿eh? Mejorar al asesor tampoco es mala idea. Movernos un poco más deprisa, ¿no? Vale, y... Supongo que Brocakin... No sé, tío. ¿Esto qué era? El tipo que falta entre oleadas, ¿vale? Le evita todos los monstruos. Se podía activar, vale. Vamos así. Necesito velocidad de movimiento, ¿eh? Con el... Con el láser. Ese bicho es nuevo, ¿no? Ese que viene todo rápido. Ahí fue el otro pa' abajo. ¡Ay, me quiero morir! Perdón. Vale, recursos. Es que llevo... Llevo seis recursos y estoy... Que no puedo con mi vida, ¿eh? O sea, el personaje. ¿No podías tirarlos como una especie de pack? Ah, era una mejora. Lo de tirarlos como un pack, ¿no? Eso supongo que es importante... Conseguirlo cuanto antes, ¿no? Vale, escúchame. Mejorate el movimiento ya. Ah, pero si lo tengo mejorado. Los mirales acoplados pueden dispararse como un paquete. Esto es importantísimo. Vale. Y velocidad en láser. Bien. Espérate, vamos a una cosa. Vamos a utilizar un poquito de... De esto. Hay que mejorarse también los orbes, ¿no? Cuanto antes. Porque mira. Es que te quedas sin hacer nada. Ahí hay agua. Ahí hay agua. Vale. Una cueva y me sale una... Nah. No puedo moverme, tío. ¡Eh! Hay un critter. ¿Lo veis? ¿Se lo estará comiendo? Eso es un critter. ¿Se lo comerá, tío? Madre de Dios. No se lo ha comido, ¿no? Me atacan. Me atacan. Son bastante débiles, ¿eh? Las mantarrayas estas son muy débiles. Son súper débiles. Son súper débiles. Vale. Hay que abrir espacios, tío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué lento va. Vale, supongo que puedo hacer así. Lo tiraba hacia allí. Aquí lo vuelvo a recoger. Aquí lo vuelvo a recoger. Lo vuelvo a dispararse allí. Y va hacia arriba, ¿no? Ay, Dios mío. Bien. Creo que se tira para arriba. No puedo disparar mientras llevas cosas. Eso es un poco putada. Vale. Para arriba, venga. Esa mejora me parece absolutamente esencial, ¿eh? La de... Disparar en un pack, ¿eh? Me parece la hostia de esencial, tío. Los critters, tío. Cuando me ven, se piran, tú. Vale. Son súper monos, ¿eh? Vale, supongo que... ¿Tengo que mejorarme el taladro? Bueno, la esfera, ¿no? Vale. Eh, había algo ahí. Un gusano, ¿no? Vale. Dame, 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 dame. Ay, pero que aquí ¿dónde está, por cierto? Me he olvidado de él completamente, ¿eh? Me he olvidado de él completamente. Eh, me tendría que aumentar el daño también. Pero... ¿Esto qué era? Creas un pequeño campo gravitatorio de alta potencia a tu alrededor que refleja las esferas. Agregas un módulo de adicionar tu generador de gravedad para que transporte más esferas sin... Esto es importantísimo, tío. Realizar las esferas sin que pic amargás durante más tiempo... ¡Ole, no! Vale, entonces la esfera circular ahora hace más daño Entiendo Venga, Brocakin, ¿dónde está? Venga, Brocakin, hijo ¿Cómo lo cojo, tío? Ahora Esfera, esfera Ahí Lleva muy pocos recursos, tío Vale Es que el problema es transportar los recursos, tío Creo que este es el mayor problema del personaje, ¿eh? O quizás soy yo que soy un exagerado También puede ser Ya se ha dormido otra vez Ven, ahí Suéltalo, coño ¡Suéltalo! Perdón No puedo con este personaje, tío Ah, que se cayó el este Ah, claro Lo mandé donde no era Lógico Vale, frutilla ahí ¡Joder, tío! Tío Tan difícil es Vale Madre mía Mira todo lo que hay ahí abajo, tío Vale Vale Ah, que no he entrado Vale ¿Qué puedo mejorarme, tío? Del personaje Igual me tengo que mejorar ya esto, ¿no? Igual mejorarme ya un nivel más del rayo Me quedo tranquilo Bastante joleadas, ¿eh? Buah, me encantan esos pájaros, tío Que no tengas Que no sean invencibles, ¿sabes? En los que vuelan de un lado al otro Me molan, tío Me encanta Me encanta que no tengas que esperar A que se les quite la invulnerabilidad Y que aparezcan Y toda la historia, tío Los critters, tú Qué bonitos Wow Todo lo que hay aquí, ¿no? Vale A ver cómo hago esto Es que ni con la fruta Puedo llevar un pack de cosas Y se quedan aquí todos pillados Ni con la fruta Me lo puedo llevar, tío A ver, la idea es Cuando estás volando con el paquete Lo lanzas, ¿vale? Y digamos que te lo pasas ¿Sabes? Te pasas el paquete Lo vuelves a arrojar Hacia arriba, ¿no? Vale, bien Ok Supongo que la técnica es esta Se me ha escapado eso Vale, la técnica es esa Tengo cero dudas, ¿vale? Vale A menos que vayas así rapidito Vale, bien Sí, la técnica definitivamente es esa, tío Te vas pasando el paquete Y listo, ¿sabes? Vale, aquí podemos mejorarnos ya Un nivel más de rayo Un nivel más de velocidad Y lo que nos quede Al asesor durante Unas cuantas Bastantes waves Vamos a mejorar Vamos a mejorar el último nivel de esto Y... Supongo que el asesor Vale, lo que nos queda para el asesor Y a... Y a Crocapín ¿Crocapín era? No me acuerdo ni... No me acuerdo ni el nombre, tío No me acuerdo ni el asesor Vale Vale, joder He esforzado mucho, he esforzado mucho He esforzado demasiado He esforzado demasiado Bueno Ok ¿Qué me puedo subir, tío? ¿Del repelente puedo subirme algo? Sobrecargar Sobrecargar está bien Pero igual Crocapín está mejor, ¿no? Trabajar mucho más Antes de que le caiga el sueño Venga, que trabaje Crocapín De hecho había recursos Por ahí, ¿no? Por donde Crocapín A ver A ver, despierta, coño Lo disparo para arriba Lo recojo Lo disparo para allá Lo recojo Lo disparo para allá Lo recojo Lo disparo para arriba Bien, ¿no? A ver ¿Entra? Sí que entra, sí Joder Qué difícil, tío Se me ha escapado eso Vale, es que No sé por qué estoy buscando De forma tan random, tío No puedo disparar El chip se podría disparar, ¿verdad? En fin Explosivos de minería Condensador Voy a darme unos explosivos, tío Venga, unos explosivos Aunque no No hacen mucho, ¿eh? Realmente Por ejemplo Voy a ponerlo ahí Cuánto Bueno, no está mal En verdad, ¿eh? Hacen su fusión El gusanito Qué difícil es minar con este personaje, ¿eh? No va ni en broma, tío No va ni en broma Me parece complicadísimo minar bien Y en orden Vale, tengo 10 ¿Me puedo subir? ¿Durabilidad del paquete? No Se separan en dos Un módulo adicional A tu generador de gravedad Para que transporte más esfera Eso está bastante bien El daño El de la minería rotativa, ¿no? Debería darme ese 100% Uy, lo maté en el aire Lo maté en el aire, tú Vale, vámonos Me tengo que dar ese, ¿eh? El de la minería rotativa Me gustaría encontrar alguna cueva, tío Es que lo tengo todo tan mal minado Pero tan mal Lo tengo todo muy mal minado, tío Creo que debería ir con Brocakin, ¿eh? ¿Verdad? Supongo que hacerlo juntos es mejor Es que es un lío, tío Este personaje es un coñazo Vale Aquí hay minerales ¡Arriba! Vale Vale ¿Entra? Espera, coño Le cuesta, ¿eh? Vale Esto Mira este Esta, que no quería entrar, coño Ok Debo mejorarme también a Brocakin, ¿eh? Que Brocakin es Jesucristo Míralo, ahí está Míralo Venga, niño A trabajar, ¿no? ¿Cómo se la suda el Brocakin? ¿Loco? Yo qué sé Puedo trabajar ahí Puedo trabajar en algún lado ¿Algo? Siempre me pilla Siempre me pilla Siempre me pilla el toro, tío Siempre me pilla el toro, tío Bueno Aguantamos No es una oleada difícil Tengo 10 recursos ¿Qué podemos darle? Velocidad Este y este Estos dos, ¿sabes? 20 y 28 Pero lo de sobrecargar el escudo Bueno, Brocakin también Alto pasa con un muro indestructible Dará la vuelta Eso está de puta madre Daño a Brocakin Y lo de sobrecargar el escudo Vale ¡Ay, la mina! Hablamos con Brocakin, ¿vale? La mascotita Siempre que la veo Me hace un montón de gracia, tío Muy linda Vale Hermano O sea Toma Brocakin, bobo Creo que con este personaje Más que con el otro Aquí tienes que ser Más inteligente Y saber dónde minar ¿Sabes? Porque si no Te puedes tirar dos oleadas Fácilmente Sin encontrar nada, tío Vale Otro chip Tío Porque si Vale, lo tengo Vale Ahí entran, ¿no? De puta madre entran Chaval Deberí ir con Brocakin Siempre lo digo Y nunca lo hago Vale Voy a tirar aquí Un par de pelotas Mira Recursos hay Y voy a activarme Qué personaje de mierda Lo siento, tío Está superando mis fuerzas Este personaje, ¿eh? Las está superando, tío En serio, ¿eh? No va ni en broma, tío Vale Activamos un poquito más de tiempo Que todos estos estorbos No es fácil quitarlos, ¿eh? Mira Brocakin ¿Dónde he llegado? Vale Vale El pack ese Este es el truco, ¿sabes? Lo disparas como un pack Lo atrapas Lo disparas Es básicamente así Como funciona el personaje Es básicamente esto Tienes que hacerlo así Tío, la mosca Los huevos Eh... Va a ser doble, tío Modificador de velocidad 80% Modificador de daño 80% Eso no estaba antes, ¿no? El modificador Pero sí Fuerza de aturdimiento 1 Tenemos 15 ¿Qué deberíamos darnos? Velocidad, ¿no? Duración del paquete Deberíamos mejorar Brocakin, tío A tope Brocakin me va a carrilear, ¿eh? Y el repelente ¿Tenemos puesto algo? A la duración, ¿no? Surreal tu tanque También prolongado Ok, habilidades de combate Retraso seccional de la oleada Bueno Me falta agua Vale Podemos aguantar un poco, ¿no? Gente, no sé si me haga la run completa Porque... Es duro, ¿eh? Me gustaría, la verdad Me gustaría hacer la run completa De hecho, se puede conseguir Si jugamos más Y lloramos menos Este cabrón es durísimo, ¿eh? Durísimo ese bicho Vale, no tengo agua No puedo sobrecargar Brocakin, ¿dónde estás? Es que limpiar esto es muy difícil, tío Hay minerales aquí Un segundo Uf, que todavía hay más aquí Vale Quita esto Cueva nueva Ahora recojo eso, ¿eh? A ver qué es Dios, no puedo moverme Mira, broca aquí Hacia arriba Por dónde paso, tío ¿Por dónde paso, tío? Vale Vale El personaje está interesante Tío, es que el personaje Es bastante interesante, pero Me frustra, ¿eh? Tíralo para arriba Dale Joder Joder Es decir, el personaje es la polla Pero es que me he frustrado tanto O me frustro yo solo También puede ser Eh... Mira lo que aquí, durmiendo Ah, esa es la bomba Mira, aquí hay otra bomba Otra cueva Mira, ¿sabes lo que te digo? Esperándote ahí La cueva bomba, tío Vale, chip Se ha quedado ahí abajo ¿Por qué se ha quedado ahí abajo? ¡Por qué se ha caído! Te prometo que este personaje Me tiltea demasiado ¡Tío! Bueno Estamos bien Dentro de lo que cabe Estamos bien Otra fuerza rotativa De estas No tengo agua Yo qué sé ¿Qué? No tenía por ahí una... Espérate Solta esto aquí Me da igual Vale No No quería romper el de agua De hecho quería utilizarlo Para plantar aquí Bueno Pero que hice, ¿no? Soy gilipollas A unos niveles Ah, espérate, espérate No, no, no No rebotes ahí No rebotes ahí Voy a plantarlo aquí Aquí Arraices ahí, venga Más agüilla Que nos hace falta Bien Grande brocaking No para, eh Brocaking es muy bueno Parece que no Pero lo es A ver ¿Qué tenemos? No Brocaking, 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 brocaking 8 y 2 Prefiero este en lugar del chiquitín, eh A ver A ver, quiero activarlo Quiero activarlo Para que... Ahí está Un poquito más Yo qué sé, tío Brocaking Dormidito ya, ¿no? Ha trabajado bien Por aquí tiene que haber recursos, eh Si me apuras... Aquí está Si me apuras hasta una cueva Pero cueva no creo Tardan mucho todavía las pelotas estas de regenerarse Tardan mucho todavía las pelotas estas de regenerarse, eh Cómo me llevo esto, tío Tardan mucho más Vale Joder, el mono ese, tío Muere, coño Me van a hacer polvo, eh Me van a hacer polvo, tío Yo lo siento Pues seguramente igual me está viendo alguien Que tiene 5.000 horas con el asesor Y dice Dios mío, cómo juegas tan mal El personaje más roto del juego No lo sé Otro chip Ah, esto es la puerta ya Estamos en la puerta ya Oh, pues entonces nos falta alguna cueva, ¿no? O tenemos todas las cuevas Me encantan los critters, tío Las criaturillas me flipan, tío Tenemos una puerta por aquí, ¿no? Mierda, he tirado a somal Aquí está la puerta Vale Primerita puerta Primerita puerta Hay que seguir buscando por aquí, ¿no? Cuidado Cuidado de no romper otra puerta aquí El Brocakin ha hecho su trabajo realmente, ¿eh? El Brocakin ha hecho su trabajo de puta madre, ¿eh? O sea, a poco se le puede reprochar La otra puerta Bueno, espérate Brocakin, ¿dónde vas? Que están todas las puertas abiertas, ¿no? Vale, pero no vamos a acabar todavía A ver si encontramos una cueva extra, tío No Solo Ok ¿Ma quién? ¿Ahora cómo empezamos? No ¿Vale? Quase ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale Se Se ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? Poderto A ver cómo me llevo todo esto, tío A ver cómo me llevo yo todo esto Vale Voy para allá Voy para allá Voy para arriba Y me van a atacar Y me ha pillado con el paquete aquí Uff 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 No está tan mal Por Dios, tiras para arriba No está tan mal Hemos visto una cueva solo Hay cuatro diferentes, eh Ya no me puedo mover Es increíble, tío Vale Arriba Vale ¿Entra? Sí que entra Sí 27 tengo Pues le podría dar Más daño No Ya no me hace falta Láser doble Que es la leche, ¿no? Bueno, sí, ya está Ya hemos terminado Realmente Ya hemos terminado, ¿no? No hay más cuevas Creo que no hay ningún espacio Donde pueda haber una cueva Aquí Imposible Aquí también es imposible Ahí tampoco Aquí es imposible Quizá aquí Ni de coña, ¿no? ¿Quién sabe, tío? Ni de coña Ni de coña Este techo hay que quitarlo Si no va a ser imposible Sacar estos recursos De aquí Aquí no creo que haya cueva, ¿verdad? Nah, es imposible Que haya cueva Nah, es imposible Pues no hay más cueva, gente Logra es bloqueado Bulky gods He sacado un logro Supongo que es mover muchos, ¿no? Mover un paquete muy grande Tiene toda la pinta Venga, tira para arriba Rápido, que me atacan, coño Va lentísimo, tío O para meterlo por ahí Muere, coño Lo que ha costado Vale, y si tenéis curiosidad El logro era Bulky gods Dispara un grupo de 20 recursos Con el asesor Efectivamente Y ya estaría, ¿no? Lo hemos terminado ya Yo que sé, tío Da igual Vamos a por la... Ahí está A ver si está la bomba Si se ha regenerado La bomba no se regenera, tío Solo hay una Igual solo hay una, eh Igual solo hay una bomba Pero bueno, al menos la hemos visto, ¿sabes? Hemos visto eso Los critters Que es básicamente lo que trae el juego Son cuatro cuevas Como esa La de la bomba de San Cruz Y las alimañitas Esas, las arañitas Y los gusanitos Que le dan como Pues más vida, ¿no? Al... Al submundo este Mira, justo 24 De puta madre Me lo he pasado No pensé que me lo fuese a terminar La verdad No me he bloqueado nada En difícil Tamaño mediano Ok Pues bueno, gente Esta es la actualización De Cave and Critters O Cave and... Cave and Creepers? Bueno Cave and Critters Cuatro cuevas Hemos visto una ¿Vale? Y las pequeñas criaturitas esas Y bueno Las mejoras del... Del asesor Que bueno No las he notado Porque no he jugado muchas partidas con él De hecho esta es mi segunda Partida con el asesor Sigue sin gustarme Es un personaje que no me gusta en absoluto Me gusta mucho más el otro El ingeniero Y... Bueno, habrá que darle Muchos más trajes a este personaje Verlo bien Probar sinergias Etcétera, etcétera Creo que el asesor Es la mejor sinergia con él O sea, el asesor El del medio Que tienes las cosas ahí Y se suben solas Es lo mejor que puedes conseguir Con el asesor Pero me tildea mucho, tío Me tildea un montón Porque quizá yo espero Que funcione como funciona el otro Y tienes que cambiar el chip totalmente Pero bueno Cave and Critters Actualización totalmente gratuito La podéis disfrutar vosotros mismos Y nada más Espero que te haya gustado el vídeo Dejate un like Suscríbete Y nos vemos, ¿vale? Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!